Hola, estamos aquí con Pablo Infantes y nos va a contar el material que va a utilizar para esta temporada 2014-2015. Cuéntanos Pablo, ¿qué vas a gastar? Pues en este caso llevo una Yes, modelo Public, es una tabla muy específica para los rails, tanto por su flex como el camber que tienes, cero, flat camber, aunque luego también están otras medidas como el 5-4, 5-6, pueden ser un poquito más polivalentes a la hora de saltar o hacer freestyle en general. Luego tengo otra tabla que es la Jackpot, que es un camber tradicional, una tabla más reactiva, con fibras triaxiales y a mí personalmente me gusta mucho para saltar. Es una tabla de gama media-alta, casi todas las Yes son gamas medias altas, están hechas con buenos materiales, es una marca americana, norteamérica. Y bueno, en el caso de las fijaciones, son una Switchback, estos son el modelo de Haldor, Haldor Helgason. Son unas fijaciones con un spoiler que se torsiona muy fácilmente, ¿vale? A mí personalmente me gusta mucho que el spoiler se torsione, ¿vale? Por el snowboard que hago. Y luego lo que me gusta mucho de la Switchback es que tú puedes cambiarle todas las piezas sin necesidad de tener un destornillador fino o estetífico, ¿no? Simplemente con quitar determinadas pestañas salen todas las piezas. Puedes cambiar los straps, las carracas, todo a mano, fácilmente. ¿Qué tal se complementa Switchback con Yes? ¿Funciona bien? Perfectamente, sí. Perfectamente, sí. Yo estoy muy contento. ¿Y qué botitas le metes a este equipito? Pues unas 52, son las 52 modelos Lashers, ¿vale? En botas blandas, desde el primer día ya se le hacen al pie, ¿vale? Botín termoformable. Y la verdad es que son las botas del día a día, las Lashers, el modelo preferido. Muy bien, Pablo, muchas gracias, tío, y que lo disfrutes. Vale, gracias.